hola hola a todos muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que se se encuentre mi nombre es javier en el día de hoy vamos con información súper importante relacionada nuevamente con los eeuu bueno ustedes estarán preguntando por qué cambiamos de locación el día de hoy tenemos algunos problemas acústicos en el estudio y pues los estamos mejorando por eso es que pues cambiamos de locación y no ve usted al fondo el fondo verde donde se veía un mundo girar y demás en el día de hoy vamos con la información súper relevante con los eeuu y pues en esta ocasión vamos a tomar un punto muy importante venezuela venezuela ha sido un problema definitivamente para todos los últimos gobiernos de los eeuu sobre todo para el gobierno de donald trump quien decidió en determinado momento ponerle precio a la captura del cartel de los soles ustedes saben que el cartel de los soles está conformado por el dictador nicolás maduro y por todos los secuaces que lo único que hacen es narcotraficar desde venezuela hacia los eeuu y hacia europa este cartel está como dije antes liderado por dos personas el señor dictador de venezuela el señor nicolás maduro y el segundo al mando el señor dios dado cabello junto con un general del ejército de los de venezuela perdón que se encuentra también allí en este país y que también si llega a ser capturado por los eeuu por la dea de los eeuu podría purgar su condena en este país por lo tanto estas tres personas las más importantes de este cartel o de este gobierno igual pues no salen del país no pueden salir de este país porque podrían ser inmediatamente capturados por los eeuu qué fue lo que dijo el señor joe biden qué fue lo que dijo el señor joe biden relacionado con venezuela dijo que lo que a él más le interesaba en momento era que venezuela logrará una transición pacífica que lograr una transición pacífica que el señor nicolás maduro dictador de venezuela pues entregará el poder o que por lo menos hiciera unas elecciones libres sin ningún tipo de marrulla pero yo aquí no entiendo como este señor le puede pedir a a este otro señor eso que haya las elecciones libres sin ningún tipo de trampa sin ningún tipo de bueno no puedo decir la palabra es que el problema con nosotros en youtube es es que no podemos decir ciertas palabras porque inmediatamente nos sancionan los vídeos pero pues ustedes ya saben cuál es la palabra que empieza por efe entonces no queremos que esto ocurra en venezuela lo único que queremos es que en realidad haya una transición y que pues en las elecciones las próximas elecciones y es que el señor nicolás maduro le hace caso a ese señor joe biden pues que en las próximas elecciones haya una transición real limpia y transparente como es lo normal y como lo debía hacer unas elecciones en un país normal suramericano pues siempre que ha habido elecciones pues ahí vienen quién ha ganado siempre que había elecciones de hace 20 años para acá pues siempre ha ganado el partido de el que es ahora el presidente que ahora es un dictador el señor nicolás maduro el señor jugo chávez le dejó el poder a nicolás maduro el pueblo votó por nicolás maduro y pues miren en la desgracia en que se encuentra en estos momentos venezuela y tras esa desgracia pues el señor joe biden ahora dice que él quiere que venezuela pues salga de este letra targo en el que se encuentra de esta pobreza en la que se encuentra de este subdesarrollo ya extremo en el que se encuentra la gente se encuentra totalmente desesperada en este país han salido más de 5 o 6 millones de venezolanos del país llegando a otros países inclusive no por culpa de ellos sino por culpa de otras personas personas que llegan a los países a hacer el mal pues se han convertido en un problema para muchísimos países sobre todo en suramérica y en europa se han convertido muchas personas ya le hacen el quite a las personas de venezuela porque pues digamos que los primeros que llegaron llegaron a trabajar legalmente llegaron a trabajar muy bien y todo el rollo pero las personas que están llegando ahorita no se sabe si es que el señor dicen que nicolás maduro abrió sus cárceles para que todas esas personas salieran del país y pues se implantaran en los diferentes países y pues la delincuencia en muchos países pues se ha desbordado a causa de que muchos hermanos venezolanos están haciendo mucho mal en muchos países no son todos como lo dijimos ahorita no son todos muchos y son muy trabajadores muchos y están dispuestos a ejercer una labor normal pero otros definitivamente han llegado a hacer muchos males por su parte el señor nicolás maduro vamos a hablar de venezuela un rato porque pues nosotros como canal informativo tenemos que estar enterados de las noticias que están ocurriendo por su parte el señor no me acuerdo cardavidir cardavidir el señor nicolás maduro sacó una nueva según el gotas milagrosas ahora se llaman cardavidir cardavidir este señor dijo que gracias a estas gotas milagrosas muchas personas que se encontraban inclusive intubadas en venezuela en caracas a causa del covid 19 o del coronavirus pues habían salido de la enfermedad pues esta era no la vacuna hay que diferenciar entre una vacuna y una cura él dijo que estará la cura contra el coronavirus y tildo a estas gotas como las gotas milagrosas de jose gregorio hernández jose gregorio hernández fue un médico que hizo muchos milagros en venezuela y que fue beatificado el año pasado por parte del vaticano y que hizo muchísimos muchísimos milagros y que estas gotas son las gotas según él las gotas milagrosas de jose gregorio hernández sacando el coronavirus a muchas personas y aliviando a mucha gente venezuela dice que ha tenido tan sólo 1200 muertes a causa del coronavirus pues y la oposición obviamente pues le ha refutado este estas cifras porque saben que son muchísimas más siempre mintieron desde el comienzo inclusive el señor dios dado cabello tuvo el virus del coronavirus y bueno salió afortunadamente porque pues por más mala que sea la persona uno no le puede desear la muerte a nadie salió afortunadamente de este de este de esta enfermedad y pero el que no salió bien librado de esta enfermedad fue el ministro de la defensa de colombia el señor holmes trujillo quien falleció el día de ayer a causa de el virus chino definitivamente esto no respeta señores tengan mucho cuidado cuídese mucho no salga lávese las manos utilice la mascarilla en los eeuu el investigador de infecciones de los eeuu quien ha llevado la batuta en los eeuu con el tema del covid está haciendo una recomendación que yo personalmente estoy siguiendo y es la de utilizar doble mascarilla una mascarilla desechable y la mascarilla normal que utilizamos para evitar el contagio en la calle del covid espero esta vez el audio haya funcionado mejor esto es provisional mientras acondicionamos mejor el tema acústico en el estudio nos vemos en el próximo vídeo muchas muchas gracias por estar acá por vernos no olvides suscribirte no olvides comentar no olvides darle like a la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que estamos entregando diariamente mi nombre es javier gracias por estar acá sígueme en redes sociales nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar acá y chao